Nada bueno, nada bueno, si salgo corriendo, tú me amadas por el vuelo, y si oyes mucho, grita. Me entiendo la mano, guarda la mano de brazo, y si quieres más pues, grita. Gracias. ¡Gracias! 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 Si salgo corriendo, tú me amadas por el vuelo, y si oyes mucho, grita. Me entiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más pues, grita. ¡Gracias! number 2 Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!